Y esta es la fama en un minuto. No, era una petición explícita. Aquí la prioridad soy yo, no el niño. La realidad es que ella padece una seria ambición económica muy vulgar, que no la deja ser feliz. Entonces no importa si tú tienes mil millones de dólares o tienes uno, siempre va a querer más. Nunca va a estar contenta. Carmen Salinas opina y defienda a Ninel. Todo lo que dice no es cierto. Ninel es una buena madre y le adora a su hijo. Y adora a su hijo y ellos pa' qué aflojan. Que se porte bien, que no hable tan feo de una dama. Pero la culpa no es de él, es de mi niña por andarse consiguiendo cada chacalón. Toñita es internada de emergencia porque sufre accidente en avión. Quitan Rosario Tijeras en Estados Unidos. Al parecer alaban demasiado a los narcos. Desaparece el CEA de Televisa. Autora de Despacito es contratada por Thalía. Prohíben Despacito en Malasia. Despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Pre continua. Para que te acuerdes si no42. Niña que te acuerdes si no odiона. Niña que te acuerdes si te acuerdes. Todo te acuerdes si no te acuerdes. AS perdiste si no te acuerdas inquietas. No perdiste si te acuerdes. Si no te acuerdes si no te acuerdes. Estas símidades no te acuerdes. Te acueras te acuerdes de anteителcios. Gracias.